hola hola cómo están bienvenidos a la divina receta de la navidad hoy les traigo un pan de pascua no sé si al estilo chileno o al estilo mío porque yo saco un poco de por aquí un poco de por allá y hago la combinación para que llegara la textura que me gusta comer en esta fecha igual también probablemente se venga un vídeo de el pan dulce que come se come en uruguay que es más a base de levadura que de polvos de hormigas pero bueno les voy a pasar a nombrar los ingredientes igual se los dejo en una imagen como siempre cuando toca la divina receta pero como ven son muchísimos ingredientes así que lo que vamos a necesitar es mantequilla con sal o sin sal ya les he dicho a ustedes no se preocupen de eso porque yo sé que la salada es más barata que la sin sal 210 gramos necesitamos 500 gramos de harina sin polvo de hornear 200 gramos de azúcar rubia pueden usar blanca si no tienen rubia pero ojalá sea azúcar rubia dos cucharaditas de polvo de hornear y un cuarto de cucharadita de bicarbonato 5 ml o una cucharadita de esencia de vainilla 40 ml de miel o gramos bueno vamos a necesitar chocolate al ojo según el gusto de cada uno de ustedes yo acá tengo como 50 gramos pero porque le voy a poner más cosas que lo van a ver en el siguiente clip desde hace como dos semanas que preparamos eso lo dejamos macerando en la heladera y ya se lo voy a mostrar no no lo puse acá me olvide una cucharada grande de café instantáneo y una cucharada grande de cacao amargo 4 huevos y acá tenemos bueno vamos por último con eso una compota de manzana que por lo general la de manzana es manzana y pera pero es lo mismo es el mismo tipo de textura lo que necesitamos en la humedad que le va a aportar el puré de de esta compota así que una compota ojalá de manzana y pera y acá tenemos una cucharadita de canela un cuarto de cucharadita de clavo de olor molido una cucharadita de jengibre en polvo y media cucharadita de nuez moscada así que con estos ingredientes más el que hubiera buscar la heladera y les muestro para que terminemos esta parte ya aquí está el otro de nuestros ingredientes que es un mix de frutos secos que ha estado aproximadamente dos semanas macerando en ron tenemos coco laminado plátano laminado almendras laminadas almendras enteras nueces maní cranberry arándanos esto es a gusto de ustedes le pueden poner solo el chocolate o el fruto seco de su preferencia es opcional y como lo vamos a hacer en casa lo hacemos al gusto del consumidor así que si a ustedes no les gusta alguno de los frutos secos que nombré no se lo pone y no hay ningún problema la idea es como tener la noción de nuestro de un pan de pascua que para mi gusto es muy 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 húmedo de hecho ni siquiera lo vamos a hacer en la forma típica redonda lo vamos a hacer rectangular porque no todo tiene que ser perfectamente estructurado para estas fechas verdad o para ninguna fecha así que ahora vamos a ponernos a preparar nuestra masita mientras tanto prendan el horno en 180 grados para que esté precalentado cuando vayamos a llevar el pan de pascua al horno en un frasco muy limpio van a poner los frutos secos de su preferencia y le van a poner ron hasta que los tapen y lo van a guardar por un par de días o de un día para otro de las primeras cosas que vamos a hacer es poner en un plato hondo el mix de los frutos secos que ya absorbió todo el ron que le pusimos ese día que lo maceramos queda muy poquito pero ese ron también va a ir al pan de pascua así que lo vaciamos completo aquí y también le vamos a sumar el chocolate este chocolate de aquí se lo vamos a sumar y a esto que se ve un montón le vamos a agregar dos de las cucharadas de las 500 gramos de harina que tenemos le vamos a agregar dos cucharadas acuérdense que es súper importante ponerle harina cuando vamos a agregar chocolate o frutos secos a un queque o a un pan de pascua que es una masa un poco más líquida para evitar que se nos se me cayó un pedacito de chocolate para evitar que todo se vaya al fondo y que ojalá quede lo más uniforme posible el tema de la distribución de estas cositas que van adentro de los frutos secos o el chocolate o lo que ustedes le vayan a poner la fruta confitada igual podrían ponerle fruta confitada yo quiero hacer pan dulce con fruta confitada y por eso no le voy a poner en esta ocasión al pan de pascua fruta confitada vamos a poner un poquito más de la harina y estamos así que ahora sí vamos a batir lo primero que vamos a batir es la mantequilla con el azúcar rubia así que la mantequilla tiene que estar a temperatura ambiente para que sea más fácil de pomar salvo que ustedes tengan alguna batidora de esas que trabaja con un poco de temperatura y entonces ahí quizás no necesitan pero igual en esta época pese a que a veces amanece frío la mantequilla se pone a temperatura ambiente muy muy rápido también le vamos a agregar el azúcar rubia su totalidad y ahora esto lo vamos a batir hasta que se integren muy bien la mantequilla con el azúcar rubia y formemos una pastita uniforme ahora que hemos integrado muy bien la mantequilla con el azúcar lo que vamos a hacer es ir agregando los huevos de a 1 perdón que le grite pero con el ruido de la batidora se complica un poco la cosa y vamos batiendo a velocidad de media a alta ya que los huevos están integrados ahora vamos a agregar los ingredientes que son más líquidos como por ejemplo la compota de manzana también la miel y la esencia de vainilla porque todo esto es en frío así que no hay problema de poner la acción que de vainilla enseguida ponemos la vainilla y vamos a ponerla bien también ponemos la miel y aunque en este momento ustedes crean que la mezcla se les cortó no la mezcla no está cortada es normal que tome esa consistencia batimos fuerte así que los dejo sin que yo les hable y ahora y ahora Ahora que integramos todos los líquidos a la primera mezcla, es momento de cambiar nuestro batidor. Ustedes si no tienen de este tipo de batidoras ahora lo pueden hacer con espátula. Vamos a cambiar a este que es especial para galletas y que tiene estos bordes de silicona para evitar que quede más apegada a los bordes o a la parte de abajo de nuestro gobo. Es ideal para trabajar galletas, para trabajar masas más densas. Así que ahora lo que vamos a poner es las especies, la canela, el clavo de olor, el jengibre y la nuez moscada. Y vamos a poner el café y el cacao amargo. ¿Se acuerdan que era una cucharada grande de cada uno? Lo vamos a echar ahí y vamos a empezar a batir. Lo que vamos a hacer cuando ya se haya integrado las especies, el café y esas cosas, vamos a empezar a agregar la harina a cucharadas. Así que eso probablemente lo van a ver pero no lo van a escuchar porque igual es difícil cuando la batidora está andando por el ruido que hace tratar de decirles tantas cosas. Así que integramos esto y empezamos con una cuchara a agregar la harina a la misma mezcla. Y ahora sí empezamos a batir a una velocidad de 1 a 2, o sea de baja a media baja. Así que vamos a empezar y seguimos. Después les sigo comentando qué es lo que sí. En este momento que ya terminamos de poner la harina, ponemos el polvo de hornear y el bicarbonato. Miren la textura con la que nos está quedando la mezcla. Parece un helado y el aroma que sale es espectacular. Así que ahora lo que vamos a hacer es tirarle. Con esta espátula no hay ningún problema pero si tienen una batidora normal recuerden que ya empezaron cuando tiraron los secos a trabajar con solamente espátula de mano, con un mezquino. Ahora le vamos a tirar la mezcla de los frutos secos que son hartos porque la idea es que tenga bastante. Y recuerden que esto va con el ron que remojó, va con las cucharadas de harina que le pusimos para evitar que los frutos secos bajen. Así que siento que va a quedar muy bueno nuestro pan de pascua a mi estilo. Así que lo voy a bajar y ahora lo que vamos a hacer es incorporar un poco la fruta y estaría listo. No fueron más de 10 segundos o 15 segundos. Así que ahora lo que vamos a hacer es sacar el exceso de mezcla de la paleta mezcladora. Y como les decía, esta es ideal para trabajar masas que son bastante más densas o que necesitan que se les incorpore aire. En este caso es porque es una masa bastante densa que necesitamos trabajar con este tipo de espátula y no con el batidor de globo. Así que le sacamos la mayor cantidad de mezcla posible. Y bueno, yo quiero hacer mi pan de pascua rectangular porque... ¿por qué tiene que ser cuadrado? No sé. O sea, ¿por qué tiene que ser redondo? En fin. No es que no lo haría redondo. Si me sobra mezcla, quizás haga alguno redondo. Pero tengo ganas de hacerlo rectangular. Sobre todo para que veamos que no hay que ser tan cuadrado. ¡Oh, qué rico sabor que tiene la masa cruda! No hay que ser tan cuadrado. Y nosotros podemos usar lo que tengamos en la casa. No es necesario complicarnos la existencia si no tenemos el tipo de molde que nos exige la sociedad, ¿no? Porque como que todos lo hacen de una forma y todos te decimos, ¡ay, hay que hacerlo de esta forma! Miren qué maravillosa que quedó nuestra mezcla. Espectacular. Parece un helado. Así que ahora lo que vamos a hacer es buscar nuestro molde. Así que denme un segundito. A un molde de vidrio, lo ven así manchado porque es viejo, más viejo que yo y que juegan juntos, les voy a poner un papel mantequilla. Para que les sea más fácil desmoldarlo. Podría ir perfectamente sin el papel mantequilla. Pero como queremos que sea fácil de desmoldar, porque lo vamos a querer glasear después, vamos a ponerlo. Aceite o mantequilla en aerosol. Y esto hace que sea de mucho más fácil desprenderlo. Igual con la cantidad de materia de grasa que tiene nuestra receta, demás que se desmolda bien del papel. Pero mejor prevenir. Vamos a poner un poquito de harina. Podrían poner cacao amargo. Si quieren que sea súper uniforme el color cuando lo desmoldemos. Pero eso es el caso de que no lo vayan a glasear. Nosotros no vamos a glasear. No sé si con glaseado o con chocolate blanco, pero va a haber un glaseado. Así que exparcimos bien la harina. Y ahora vamos a poner... Ahora cuando pongamos la mezcla, se va a sentar el papel. Vamos a poner nuestra mezcla en el molde. Ya. Vamos a poner la mezcla. Perdón, fui interrumpida. Pero ahora sí. Vamos a poner la mezcla en nuestro molde. Es una mansa muy densa. Así que vamos a tratar de repartirla de forma uniforme. Para que nos quede bien el pan de Pascua. Después, en teoría, según lo que yo recuerdo desde el año pasado, esto va a 180 grados por aproximadamente 50 minutos. Depende del horno de cada uno. Como ustedes saben, todos tenemos nuestros hornos y hemos cocinado alguna vez en un horno que no es el nuestro. Y hemos aprendido que no todos los hornos son iguales. Así que... Todo depende del horno de cada uno. Así que ahora que tenemos nuestra mezcla, aquí la exparcemos bien y lo llevamos al horno y bueno, nos recordamos el verdadero sentido de la de la Navidad, que es sumamente importante. Que no se trata de regalar, sino de... Bueno, para los que creen en el nacimiento del niño Jesús. Y para los que no creen, ojalá traten igual de darle un sentido espiritual y no piensen que todo gira en torno a un regalo material o quien recibe más o quien recibe menos. Porque eso no es lo importante de esta Navidad. Ni de esta ni de ninguna. Así que... Ojalá tengamos eso todo muy claro. Comer rico, sí, pero no porque compremos cosas y preparadas, sino ojalá volver a preparar las cosas en nuestra casa. Creo que ese es un valor sumamente importante para esta Navidad y para todas sus Navidades o Año Nuevo, Cumpleaños, lo que sea. Estar rodeado de gente que uno quiere, que uno ama y a quien uno lo quiere, ese como que es el mejor regalo. Así que bueno, tenemos listo nuestro pan de Pascua. Vamos a llevarlo al horno y nos vemos cuando ya esté listo. Acabo de sacar el pan de Pascua del horno. Me acordé que no le puse ralladura de naranja ni de limón, así que si ustedes ven el video completo antes de preparar la receta, recuerden ponerle la ralladura o de una naranja o de un limón. Pero igual el aroma que se sale de este pancito, uff, no se imaginan ustedes qué rico que huele. Se me hace agua la boca. Así que ahí está, lo voy a dejar enfriar. Se demoró 40 minutos en un horno precalentado a 180 grados. Así que ahora después que enfríe, vamos a ver si lo glaseamos con jugo de limón y azúcar flor o azúcar glas o azúcar impalpable, según de dónde estén viendo. O lo bañamos con chocolate blanco. Vamos a preguntarle a mi comensal principal cómo le gustaría el pan de Pascua. Porque como es chileno, el pan de Pascua es más para Juan que para mí. Porque después vamos a hacer un pan dulce al estilo uruguayo. Voy a ver si consigo que mi mamá me dé la receta de ella para hacer un pan de Pascua, o sea, un pan dulce al estilo uruguayo. Así que volvemos en los momentos de glaseado y veremos qué le vamos a poner. Como dato, ojalá lo dejen reposar después que se enfríe unas 24 horas en una bolsa de nylon o bien envuelto en papel film. Y recién después de las 24 horas lo glaseen porque además va a estar más esponjoso, más suavecito, va a estar más rico. Así que más reposadito. Porque por lo general el pan de Pascua no es para comer el mismo día. Es un consejo. Ustedes si quieren lo toman o lo dejan. Si son muy ansiosos lo van a dejar pasar pero si tienen paciencia y lo hacen con anticipación pueden esperar unas 24 horas. Pasaron las 24 horas. Yo dejé aquí en el molde el pan de Pascua con film por todos lados asegurándome que no le entrara aire. y bueno ahora lo voy a sacar de aquí del molde porque lo voy a bañar finalmente en un poco de chocolate blanco. Pueden darlo vuelta y bañarlo en la parte más lisita pero a mí me gusta esta parte que es como más imperfecta. Le da como más sentido de navidad. Así que con el mismo papel lo voy a poner ahí y ahora vamos a ir a derretir chocolate blanco. Lo conseguí finalmente después de mucho buscar en Talagante que es una ciudad que queda al lado de Peñaflor conseguí este chocolate blanco que en realidad es cobertura pero sirve igual. Así que vamos a ir a derretirlo. Es bien bueno este chocolate miren ya se derritió completamente quedan como unos pedacitos nomás así que apago el fuego y con el calor que queda ya va a terminar de derretirse y le voy a agregar la ralladura de media naranja así le da como ese aroma acuérdense de siempre rallar la parte naranja y no rallar la parte blanda porque si no les va a quedar amarga la situación ahora vamos a ir a echarse la rueda del pan de pascua y vamos a estar listos con esta rica rica receta vamos a tirar el chocolate por encima lo vamos a esparcir bien y vamos a tener listo nuestro pan de pascua si quieren en este momento le pueden poner unas almendras laminadas o unos frutos secos picados ahora después de esparcirlo para decorar o lo pueden dejar así nomás si ya tiene suficiente relleno su pan de pascua así que le ponemos por arriba el glaseado chocolate blanco yo sé que no es lo típico pero así como no lo hice redondo también igual puedo jugar con el glaseado y en vez de hacerlo con azúcar flor ponerle cobertura de chocolate blanco o le pueden poner también manteca de cacao ese es como mucho más sano que el chocolate blanco tradicional y con la ralladurita de naranja queda espectacular se ve súper lindo así que ahora voy a esperar que se enfríe y lo podemos hacer también así como levantando para arriba para hacer decoración o dejarlo más lisito pero tiene una pinta y espero bueno tengo toda la certeza en realidad porque esta es una receta que yo he sacado pedacitos por aquí y por allá así que espero que este año también esté humilde tengo toda la fe porque conozco mi receta así que vamos a esperar que se enfríe el chocolate blanco y vamos a cortar un pedacito a ver cómo nos quedó este pan de vasco ha llegado el momento de cortar nuestro pan de vasco estoy un poco nerviosa pero no vamos a partirlo ay no sé por dónde cortarlo vamos a sacar un pedazo de aquí no le estoy tomando vamos a cortar ahí vamos a cortar un trozo así vamos a ver qué tal quedó nuestro oh my gosh qué maravilla miren qué húmedo que está se nota que está húmedo porque tú apoyas el cuchillo ahí y queda está maravilloso y se desmiga súper bien para los que nos gusta el pan de vasco más desmigado ven quedó hasta un pedacito ahí del relleno oh qué rico miren fabuloso voy a probarlo a ver qué tal ven que se me quedó el agua dada un segundo ahora sí oh que se ve maravilloso vamos a probar un pedacito a ver qué tal está mmm es como comer mantequilla con sabor no sé cómo explicarles lo suavecito que está este pan de vasco de verdad que hay recetas que yo recomiendo pero esta receta es infalible infalible llevo muchos años llegar a esto o sea muchas preparaciones de recetas distintas que quedaban secas y todo pero la humedad que tiene este pan de pascua es que es una cosa de otro pleno así que espero que les haya gustado y ojalá puedan prepararlo en sus casas no se olviden de poner la ralladura de limón o la ralladura de naranja y bueno nos vamos a abrir el calendario del viento y gracias por acompañarme en la divina receta recuerden que vamos ahora a ver el video de nuestra querida amiga Vale que se está luciendo con sus blogmas y con sus recetas así que vamos para allá después de terminar el video bueno después del pan de pascua vamos a abrir el calendario del viento de ayer el 13 y después el 14 porque he estado con muy poco tiempo y no he tenido tiempo de no tuve tiempo de hacer video de ayer y no van a ver probablemente 25 blogs por lo menos no antes del 25 a ver que viene ah que dice pelón pelonetes sabor tamarindo ah son estos dulcecitos picantes estos si me gustan los encuentro super ricos así que están muy buenos estos dulces así que vamos a ver ahora que hay en el día 14 que es el que corresponde a hoy hay una bolsita ay que rico otro mazapán y unas calugas de dulce de leche estas son creo que mexicanas o de estados unidos no estoy segura pero me gustan muchísimo así que esto ha sido el video de la divina receta espero que les haya gustado mi pan de pascua les mando un beso enorme los quiero muchísimo y chau 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 chau